Hola, hola, muy buenas, aquí estamos para otro gameplay de este juego, Boom Beach, y es que, bueno, antes de nada, iniciar a decir nada, estoy buscando una fuerza operativa, ya que he dado por aquí bastantes vistazos por el juego y no he encontrado ninguna, me está resultando bastante complicado encontrar una que sea medianamente activa, así que ven, estoy abierto de que si algunos tenéis alguna fuerza operativa y queréis invitarme, pues muy agradecido quedaría, ya que intento hacer este tipo de prácticas, pero es bastante complicado, es muy jodido hacerlo, pues bueno, bien, ahora sí, vamos al motivo del gameplay, es que he encontrado una tropa, que hace tiempo que también ya descubrí, pero bueno, ahora es ahora, antes era antes, y ahí me tiré completamente enamorado, que son estos pequeños cabroncetes de aquí, los, no me acuerdo como se llaman, pero vamos a ver ahora mismo, guerreros, efectivamente, son tropas mili cuerpo a cuerpo, que tienen, bueno, pues, 400 puntos de vida, están bastante bien, tienen aquí un tamaño de 3, con lo cual, cada vez que subamos, o sea, si tenemos la barcaza a nivel 3, tenemos 1, si la tenemos a nivel 12, tenemos 4, tardan 3 minutos por tropa, coste, bueno, 800, tampoco importa demasiado, me atacan rápido, mili, y tienen aquí, pues, daño por segundo. Tienen algo que es muy bueno, que es que este tipo de tropas, los guerreros, una vez que van atacando físicamente, pues van curándose vida, o sea, cuanto más ataque tengan, más vida se curan, con lo cual más rápido irán destrozando, porque hasta cierto punto se la pela el ataque de las tropas. Aquí vamos a utilizarlo para algunos gameplays, para que veáis, bueno, aquí creo que no va a hacer falta, como debería de emplearse, no, no va a hacer falta, de hecho. Y aquí, vamos a, ya que estamos, vamos a terminar aquí con la destrucción, y aquí podéis ver, pues, cómo van, cómo van reventando, ¿no? La verdad es que revientan, que dan gusto. Hacen bastante daño, el ataque, lo único malo que tienen es eso, el ataque cuerpo a cuerpo, pero son muy rápidos y hacen bastante daño. Ahora a ver si la siguiente base tenemos un poco más de suerte. Aquí tenemos, bueno, victoria, se había venido. No había, no había defensas, no hay complicación. Pero aquí podemos ver, a ver si aquí sí hay, sí, aquí sí hay, aunque vamos a eliminar un poco de competencia. Aquí hay una. Y ya está, el resto vamos a dejarlo. El ataque aquí, pues, por donde veáis, este tipo de tropas van a ir flechadas por lo primero que se encuentren. Vamos a lanzarla por aquí, para que lo primero que hay de arriba sea el mortero. Pero bueno, la forma de utilizarla, lo suyo es mezclarla, pues, con el uso de las bengalas, que ya vimos en otro gameplay como se utilizaban. Y esta, y eso también es bastante bueno, bueno, además de, además de la granada convocionadora, utilizar el pack. Aquí podemos ver que mientras están recibiendo daño, se están curando, con lo cual les da exactamente igual que les vaya atacando la amedralladora. O sea, se van recibiendo daño por parte de la amedralladora, pero siguen curándose aún así. Pues vamos a ver si hay por aquí algún jugador que pueda ser atacado. Bien, sí, aquí tenemos a este, que tampoco hay mucho que hacer. Aquí, pues, podemos observar de que aquí este tío ha dejado el Hell Quarter por aquí, con lo cual todo esto de aquí está por aquí, de aquí para acá, pues, nos da igual, nos sobra. Aquí podemos ver de que esto, si acaso, es lo que podría causarnos un poco más de problema. Pero bueno, una vez eliminado estas dos tropas de aquí, el siguiente punto sería mandar todos atacar aquí a este cañón. A este cañón, y una vez que lo revienten, pues, ya tenemos acceso a los Hell Quarter. Vamos a realizar el ataque. Y lo primero, pues, como he comentado, esto habría que eliminarlo. Si nos lo quitamos de encima, es eso ya que nos ganamos. Uno más. Vamos a iniciar el ataque por aquí abajo. Ahí van los campeones. Vamos a curarlos a todos. Bueno, seguramente morirán algunos, pero bueno. Aquí podemos ver, pues, de que les da un poco igual todo. Se siguen curando aún así. Vamos a mandarlos lejos y no utilizamos esta torre. Y a tal como han llegado, pues, se acabó. A darle de hostias con el palidró que ha dejado el cuartel. Bien, aquí podemos ver, de que esa tropa, pues, es bastante buena. Aquí podemos ver este pequeño cabroncete, como se está curando solo, mientras va dando martillazos. Y pum, y se atoran por culo la base entera. Un chaval de nivel 17, que no ha sabido utilizar bien el tema de las defensas. Pues, bueno, uno menos. Aquí tenemos un buen botín. Y, bueno, pues, básicamente así es como se utilizarían este tipo de tropas. Jugaría que había perdido alguna idea que otra. Básicamente son tropas de las que la suelta un poco de estrategia. Lo único que hay que hacer es ir dirigiéndole a que se vaya a destruir. Y, por ejemplo, aquí le dice, tío, te bloqueo el cañón que los nidos que nos puede hacer daño. Ya he dicho, o sea, de paso reviento ese cañón. Y ya, pues, tal como está, el único que queda ya es masacrar, masacrar y masacrar, cosa que le encanta a este tipo de tropas. Así que, nada, los racks aconsejo utilizarlo bastante. Y sobre todo en grupo, cuanto más de otro tipo de tropas de esta haya, muchísimo mejor. Porque vais a ver como va aumentando el caos y la destrucción del escenario. Es una goza de ver como van al amigo a reventarlo sin pestañear, ¿no? Van flechados, cabrón, 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 cabrón. Y, bueno, eso, pues, aconsejo utilizarlo en grandes grupos, que el tipo de boss con el que yo os aconsejaría utilizarlo siempre, pues, serían eso, las conmocionadoras y las bengalas, para ir fijándole un tipo de ataque y el otro, pues, para evitar que sean atacados por otro tipo de torreta, pues, mientras van realizando su trabajo sucio. Y, pues, como podéis ver, es bastante efectivo, ¿no? Sobre muchas tropas, atacan muy rápido, hacen mucho daño y les da igual todo tipo de tropas de ataque continuo, como las semetalladoras o los lanzallemas, que nos pasan por el forrete. ¡Dos cojones! Pues, bueno, bien, señores, hasta aquí este gameplay. Espero que veáis a esa tropa, le vayáis pidiendo el truco. Y aquí estamos viendo cómo utilizarla de uno en uno. Más adelante veremos posibles combinaciones, ¿no?, de los tipos de los guerreros con que otro tipo de topas, pues, podría ir o sería aconsejable realizar ataques. Pues, bueno, como siempre, se achieve al máximo. Nos vemos en el próximo gameplay. Andros sonreír, mirar solo por la ventana, etcétera, etcétera. Y, como siempre, pues, bueno, espero que hayáis disfrutado, ¿no? Pues, venga, hasta luego y espero vuestras invitaciones. ¡Adiós!